¡Gol! 19 por arriba sigue el recurso del equipo de Mario Gómez Saliendo Pochona Silva Después de Gentiletti la corre Miranda Habilitado, va Miranda Habilitado, Miranda Habilitado Animáticas es el segundo, Miranda, Miranda Miranda, Miranda, ¡Gol! 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 ¡Gol de Gisgracia de Fujuy! ¡Canta Miranda! ¡Canta Oswaldo Miranda! ¡Albiruto del segundo tiempo! ¡Segundo de Gisgracia de Fujuy! Pelota para Mateo ¡Gira Mateo! Para afuera pide Pieters ¡Libre Pieters! ¡Atención que va el lado de Eugenio! Otra vez por el medio ¡Pide Carranza y se mete Silva! ¡E insiste Pieters! ¡Llega pasado a Carranza! ¡Carranza lo tiene! ¡Carranza! ¡Gol! 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 ¡Lo pidió Carranza! ¡Lo encontró Carranza! ¡Que entró para liquidar el pleito! ¡A los 24 por Carranza! ¡Gimnasia de Fujuy 3! ¡Gimnasio de La Plata! ¡Nada! ¡Lateral para Silva! ¡Habilitado y solo! ¡Silva! 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 ¡Lo tiene Quintero! ¡Gol! 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 Gracias, La Plata.